Y uno de los momentos que más disfruto y que más me gusta y que es el momento de la música y llegar a través de nuestras cámaras a lo largo de nuestra linda Argentina y poder contactar y conectar con artistas argentinos, sobre todo con artistas independientes que son aquellos a quienes también se les hace un poco más difícil a veces la tarea de darse a conocer y de contactar con la gente. Vamos a estar ahora conversando, Pablo, con un artista que lleva 20 años y que él sí tiene la suerte ya de tener un lindo camino y de ser muy conocido. Nos vamos a ir hasta Santa Fe, ¿qué te parece? Qué lindo, qué lindo que es Santa Fe. ¿Te gusta Santa Fe? Sí, me encanta, me encanta Santa Fe. Bueno, porque le vamos a dar la bienvenida a Adrián, que nos está esperando, ya está comunicado en conexión desde Santa Fe y le decimos buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Hola, ¿cómo están? Gabriela y Pablo. Acá estamos desde Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe. Para quienes no ubican la ciudad, estamos al ladito, pegadito a Rosario. Perfecto, bien. La verdad que no pasé por ahí todavía, pero me encantaría, me encantaría. A veces uno recorre las rutas argentinas y llegás a ciudades, a localidades, a pueblitos, con tanto encanto y con tanto para compartir y para mostrar. Y a veces, viste, llegás a las plazas principales de los lugares. Y están todos reunidos, compartiendo una buena tarde, el mate, los chicos. Sí. Es muy lindo. Esos siempre están ahí, como estaba diciendo, en esos lugares. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, Adrián, ¿cómo estás vos? No me animo todavía a pronunciar tu apellido, Adrián Ancudowicz. No sé si lo dije bien. Bien, está bastante correcto, bastante correcto. Ancudowicz. Bien, estamos muy contentos. Bien, perfecto. Tengo un poquito de delay. Solamente estamos con un problemita de delay. Bueno, Adrián, contanos, ¿cómo nace esto, este amor que tenés por la música? ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos? Fue hace tanto tiempo. Me imagino. Está difícil hacer un amor. Bueno, como el primer paso fue, bueno, a los nueve años, empecé a estudiar guitarra con mi padrino, con mi tío, y, bueno, no me iba tan bien en la escuela, entonces tuve que retirarme un poquito de la música y retomé a los 13 años con toda la fuerza, con toda la energía, hasta el día de hoy. Hoy tengo 38 años. Y, bueno, retomé a los 13. Sé ya 25. A los 13 considero que empecé, empecé más que nada porque fue la primera vez que me subí en escenario. Entonces, desde esa época hasta ahora, yo me he hecho 35. Adrián, y vos, bueno, o sea, toda una vida, como decís, ¿no? Todo un camino desde pequeñito. A veces cuando tenemos estas charlas con los artistas, y me encanta escuchar cuando en sus relatos cuentan que desde chiquititos sintieron esa atracción, o, no sé, ese amor, esa pasión, ¿no? Y qué lindo que está el seguir ese camino, el confiar, el apostar la vida a esa pasión, a ese amor. Tal cual. Tal cual. Bueno, a muchos nos pasa ese terrible filtro que es la vida, la adolescencia, y más cuando entramos los primeros años de la adultez, entre elegir un trabajo normal y jugársela por lo que uno hace. Si bien yo he trabajado de otros oficios, pero siempre estuve encaminado con la música y nunca le perdí la fe a la música. También, así mismo, es un rubro, el arte en sí es un rubro que está, no mal visto, pero poco apoyado. A la mayoría de los artistas nos ha pasado alguna vez, hasta los comentarios del círculo íntimo, sea pareja, sea familia, que, ¿por qué no agarrás un trabajo normal? Y eso es como, suena como una puñalada, y es terrible. También eso nos empuja a superorganizarnos, a darle toda la dedicación posible. No es fácil, pero no es posible tampoco. No, totalmente, y creo que no es fácil también seguir el camino del folclore. Hace unos días la escuchaba a la Sole contar de que a ella no le había sido tan fácil también cuando en sus inicios, cuando transitaba la adolescencia, su juventud, el también agarrar este camino del folclore y defenderlo y defenderlo y hacerlo su bandera y luchar por esto, ¿no? Claro, sí, yo calculo que también habrá costado un montón, y más con los tiros y aflojes que se sirve y vive de los artistas. El precio, el valor que tiene una puesta en escena es ínfimo con lo que te pueden llegar a pagar y más aún cuando recién estás haciéndote conocer. Entonces, si uno deja que te cotice cualquier persona, bueno, siempre vas a perder hasta que te queda otra convención hace un rato de un trabajo normal. Claro. Adrián, ¿y tu estilo de música? Bueno, porque sabemos que, bueno, este disco que estás lanzando en el 20, 22, apunta más a un folclore argentino, latinoamericano, ¿siempre fue folclore a lo que te dedicaste, el estilo de música o recién ahora empezamos con ese estilo de ritmo? Mirá, de adolescente pasé por muchos estilos y, pero también cuando hice ese comienzo a los 13 años que mencioné anteriormente, lo empecé con el folclore. Siempre seguí la línea del folclore hasta que, creo que a los 16, 17, participé de mi primer banda de folclore y desde ahí hasta ahora nunca lo abandoné. Pero en mi adolescencia sí he tocado distintos géneros, también soy así como una suerte de instrumentista, he pasado por cumbia, por tango, por folclore andino también, que bueno, el folclore andino también lo traigo hasta el día de hoy. Multinstrumentista decís, Adrián, ¿qué instrumentos ejecutás? Bueno, en este trabajo más que nada toco guitarras y aerófonos andino, lo que sí busqué charango, no grabé en este disco, pero hay un charango, yo, digamos, mucho tiempo fui un charanguista bastante recurrido, concurrido, acá en la zona de Santa Fe. Qué bueno, qué lindo, me encanta, estábamos viendo imágenes de tu video y se te ve ahí, sí, con una quena, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Claro, eso es una quena, es de la familia de la quena, es el registro más grave, se llama quenacho. Ok, bien, bueno, contanos de tu disco. Bien, bueno, con eso de que hablamos de las dificultades de hacer un trabajo, bueno, yo me encontré a los 30 y largos años que había grabado y hecho música con medio mundo, menos conmigo mismo, y bueno, ahí fue como un golpe bastante duro, y siendo también de que desde hace muchos años que compongo temas, escribo letras, y nunca me las jugué para sí mismo. Lo bueno es que hoy día tengo un montón de otras experiencias que quizás hace 10 años no las tenía, y bueno, yo estoy mucho más canchero en ese sentido, pero bueno, el disco fue también un poco de marcar territorio y dejar plasmado composiciones que bueno, algunas son de hace 10 años, 11, 12 años. ¿Y a qué le escribías a lo largo de todo este tiempo? ¿Qué te fue inspirando? Bien, mirá, referido a la inspiración, depende de la época, hay un tema que está grabado en el disco que es Campesina, yo lo compuse a mis 23 años con la experiencia que tenía a esa edad, hice la mitad del tema y muchos años después, la segunda mitad no me gustaba como quedaba y bueno, hasta que hace unos pocos años, tres años, un amigo, músico también, a sus 23 años, me pasó un poco de letra y yo con esa letra armé la segunda parte de ese tema, así que bueno, tiene más o menos influencia de dos personas hace 23 años, después hay temas un poquito más nuevos, con otras experiencias de vida también. Qué bueno, y tus próximas actuaciones dónde van a ser, Adrián, cómo viene tu agenda? Mirá, no, no tengo apuro, ya a diferencia de otros años no estoy tocando tan seguido, trato por ahí de hacer menos fechas, pero mejor organizadas, tengo mucho tiempo ocupado, soy coordinador en un espacio cultural y estudiando muchas clases, coordinando, pero con respecto a las actuaciones sí tengo ahora el 17 de julio, tengo una actuación, después tengo 6, 7 de agosto y así sucesivamente, tengo dos actuaciones más en agosto. bien, bueno, está bueno que puedas también eso priorizar y manejar tus tiempos y tu agenda y contale a la gente dónde te escucha, tus redes, cómo puede, cómo puede seguirte? Mirá, en lo que es Spotify sale con mi nombre y apellido Adrián Ancudowicz, en YouTube también, ahora se está cargando a mi canal de YouTube o el material, pero están distintas plataformas virtuales, también me pueden encontrar por Facebook, Facebook normal, Facebook personal o una página de Facebook que es también Adrián Ancudowicz y en Instagram también. Bueno, Adrián, a seguirte, a escucharte, a apoyar a los artistas independientes, a los artistas argentinos, nosotros desde acá felices de haber tenido esta linda charla, este lindo encuentro con vos. Viste a veces que tenemos problemitas de comunicación, pero lo bueno es que lo podemos hacer y podemos estar en vivo conversando, conociendo y haber entrado un poquitito en tu mundo y en todo lo que tenés para contarnos. Vamos a despedirnos, pero nos quedamos disfrutando un poquito de tu música compartiendo uno de tus videos, ¿te parece? Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo enorme y bueno, decirles que de este material es la primera entrevista televisiva, son ustedes la primera entrevista televisiva y yo quiero agradecer. Y vamos a tener muchas más. Por supuesto. Espero que tengamos muchos más encuentros y poder seguir disfrutando de la música que haces, que lo hacemos de esta manera, mira, vamos a compartir un poquitito. un poquitito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!